Miren lo bueno de los campos, oye como son esos pajaritos cantando libremente, se sienten libres, seguro se sienten libres, seguro ellos cantando, bonito la finca del abuelo mío, sembrar de caoba, caoba hondureña, aquí hay 375 tareas de tierra, sembrar de caoba hondureña mi gente, ya te sabes, aquí hay 4, aquí hay millones, millones, ya sabes cuánto cuesta un palito de eso solamente, solamente mochar en la matadita, no sabes cuánto cuesta, ya te sabes, caoba caoba, toca ola, caoba, caoba